Buenas tardes, a nombre de tres museos, tídeo, tecnológico y mágenes, les damos la más cordial de envenida al 32º Festival Internacional Habla Palabra, Nuevo López, 2024. A continuación les vamos a Alejandro Mález, quien a nombre de los tres museos hará la inauguración oficial. Hola, ¿cómo están? Bien. Qué gusto tenerlos por aquí. Siempre es un gusto que los jóvenes también nos acompañen aquí en este tipo de actividades. Es tradición también que el Festival Habla Palabra haga esa convocatoria y que estén aquí con nosotros. Pues más que todo es agradecerles, agradecerles que estén aquí con nosotros año por año. Si no me equivoco ya este es el año 32 del Festival, ya hace un buen reaños. Así que, pues, agradecimiento, agradecimiento a la maestra Mireia de Arke, con la que ahí nos estamos mensajeando con la maestra del Festival, a Té que también colabora, a todos los demás, este, y todos los demás también participantes. Eso es justo. También vamos a tener, a través de Facebook, también a narradores nacionales e internacionales, y pues también es un paro para tres museos, toda esta participación. Y claro, un agradecimiento especial a quien queremos mucho, a la maestra Rosa Marta Sánchez, quien es, bueno, así que la mamá de este festival, y que siempre, por muchos años, ha estado colaborando. Ahorita no puede estar aquí presente, pero desde su casa, donde esté, le mandamos muchos saludos, y ahorita vamos a tener también un necesito de parte de ella. Pues, bueno, buenas tardes nuevamente, y damos por inicio este 32 de agosto, Festival de Narración Internacional Nuevo León, a la Palabra 2024. Y comenzamos, ¿verdad? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bueno, ya se dijo todo lo que se tenía que decir. A mí nada más me falta agradecerles, y agradecer a la maestra Rosa Marta Sánchez, el interés y la pasión de ella por fomentar la lectura y la narración oral, y por enseñarnos a todos nosotros, al grupo de sus discípulos, que somos acá bien ahora narradores, y que llevamos este arte a todos aquellos que nos quieren escuchar. Nuestro agradecimiento a ella, yo les quiero pedir un aplauso. Agradecemos a tres museos y a todos ustedes. Y para darle la bienvenida, vamos a escuchar las palabras de nuestra querida maestra. Ella es la maestra Rosa Marta Sánchez. El amor a la palabra, y específicamente a la palabra mágica que vive en los cuentos de las proyectas, nos invita a reunirnos y compartir con ustedes la participación de compañeros narradores de diversas latitudes de nuestro país y de nuestro extranjero. Quienes, al igual que hace más de 30 años, se acercan a nuestros espacios, ayudando a la invitación del grupo León Es, tejedoras de imágenes, para compartirnos las tradiciones orales de sus lugares de vida. Y nuevamente, nuevamente, tres museos, habiéndose convertido en escenas con el autor de nuestros proyectos, abren sus puestos, abren sus puestos, para recibirles y dar vida a la 32ª emisión del Festival Internacional de la Acción Oral, Abra, 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 Nuevo León, y a los próximos días, el ambiente de Monterrey estará impregnado de la magia de los clientes. No debemos sorprendernos o distraernos, porque de pronto estamos jugando con los señalitos de tabla nieves. Estaríamos a la hermosa, en su perro, desplazamos a la uva muriente del bosque y nos persigue, 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 y nos persigue. El ambiente con gran pedazo, siendo las 16 horas de día. Siendo las 16 las 16 con 10 minutos del martes 5 de marzo damos por iniciar la 32ª edición del Festival Internacional de Narración Oral a la Palabra Nuevo León 2024. Comenzamos. ¡Aplausos! Queremos agradecer la asistencia de Anastasio Carrillo, el cuantel mayor y el licenciado José Peña del punto de cultura económica a la licenciada de Serra Díez, coordinadora de proyectos de fomento al libro y de lectura de la Universidad Autónoma de Agobreón. Con licenciada Lupita González, responsable de la sala de lectura de la prepa 8 de la Universidad Autónoma de Agobreón. Con el ministro Gonzalo Rojas, de la misma dependencia universitaria. También agradecer a la licencia de los estudiantes de la preparatoria otros que se encuentran con su presencia. Para continuar la licencia de física de OZOA estará a cargo del conversatorio La narración oral, un cuento entre realidad y fantasía. Démosle la bienvenida por favor. Muchas gracias, gracias por la invitación. Se escucha muy bien así, ¿verdad? ¿Sí? ¿El micrófono? ¿Perdón? Ah, bueno, sí, porque me voy a mover un poco porque tengo aquí algunos libritos. Bueno, pues esta conversación va a ser breve pero espero que rica y que sea un conversatorio, ¿verdad? Que conversemos. Yo quise compartir un pedacito de algunas ideas que por ahí nos pueden llevar a encontrarnos con otras cosas de nuestra vida. Por eso titulé esta plática La narración oral, un cuente entre la realidad y la fantasía. Bien, ¿por qué la narración oral? ¿Por qué insiste la narración oral en seguir y seguir? Después de tantos siglos, aquí seguimos contando historias. ¿Quién tiene las historias de apasionantes que insistimos y que queremos seguir contando? Todos sabemos acá, bueno, toda la historia que ha habido de los cuentos. Sabemos que los cuentos no empezaron como cuentos para niños, lo que hoy conocemos. Han tenido un gran recorrido, por eso traje algunos libros de cómo inició esto de la narración. Antes que fueran cuentos como tal, eran historias, narraciones orales que se pasaban de generación en generación. Pero vuelvo a la pregunta, ¿por qué necesitamos contar historias? Es una necesidad humana, aunque no seamos narradores, que de alguna manera aquí todos somos narradores, porque hablamos de los sucesos que nos pasan. Pero ¿por qué necesitamos, en este caso, que es un festival de narración oral, ¿por qué habemos narradores? ¿Por qué habemos gente que nos dedicamos a la narración oral? Ahora, cuando nosotros los narradores leemos un cuento, una historia, un mito, una leyenda, la leemos y si nos emociona, si sentimos, aquí hay algo que yo necesito decir. A veces sabemos por qué, a veces tiene que ver con nuestra historia, a veces con la historia de alguien más, pero es una historia que nos toca. ¿Tengo que preparar este cuento? Este cuento no se puede quedar aquí en el libro, necesito que alguien más lo escuche. Lo leemos, después ¿qué hacemos? Hacemos una adaptación de ese cuento. No lo contamos tal cual, quizás hacemos un poquito de trampa, pero digamos una trampita creativa, porque es parte del narrador oral, de este pasar de generación en generación y enriqueciendo la historia. Una vez que la adaptamos, a veces empezamos con diferentes técnicas de ir memorizando, pero no de memoria, así como dos por dos por dos, no, no, no de esa memoria. Una memoria histórica, una memoria sensorial, una memoria que me va diciendo cómo empiezo, cómo sigue el relato medio y cómo lo termino. Después, vengo aquí a un escenario, a un evento y lo cuento. Luego la gente se acerca y dice, ese cuento, quiero leer, era algo que yo necesitaba escuchar. No lo había pensado así. ¿Ese cuento, de dónde es? Te preguntan. Ah, pero lo leí en tal libro. No te lo vas a encontrar exactamente como yo lo dije. Como les digo, le metemos ahí nuestra magia del narrador. Bueno, bien, cuando hacemos una adaptación, vamos creando, a veces podemos empezar con el final. Quizá el final del cuento lo ponemos al inicio, el inicio, el medio, y armamos como un rompecabezas de ese cuento. Bueno, pues yo para esta presentación voy a empezar con el final. Decidí empezar con el final, que es, ¿por qué necesitamos las historias? ¿Qué pasa en nuestro interior? Que esa es la pregunta de por qué necesitamos historias. Porque algo ocurre dentro de nosotros. Hay un libro muy, muy lindo que me gusta mucho, que es El novelista ingenuo y el sentimental, de Oran Pamuk, que fue premio Nobel de Literatura. En este libro, habla de qué ocurre en el interior de los sujetos que vamos leyendo historias. Él dice que leyendo, pero yo opino que también sería cuando yo escucho, cuando yo escucho historias. Algunas de las cosas que dice Pamuk, de qué ocurre en nuestro interior, cuando leemos o escuchamos historias, dice que transformamos las palabras en imágenes mentalmente. Si yo digo elefante, cada quien se imagina un elefante diferente. Ahí ya me abrió el imaginar. Cuando recreamos en nuestra imaginación lo que nos están diciendo, las palabras, los lectores completamos la historia. Ahorita ustedes van a escuchar algunas historias prehispánicas. Cuando empiece el narrador, ustedes van a ir ligando los eventos y van a ir suponiendo que sí. También se empieza a abrir nuestra creatividad. Nos interrogamos a nosotros mismos. Esto es súper importante. Porque uno va escuchando relato a los personajes y digo, ¿yo qué haría en su caso? ¿Yo qué hubiera hecho si hubiera sido cherezada? ¿Hubiera tenido la paciencia de estar contando? ¿Bueno, te has contado? Pues a lo mejor sí, porque su vida dependía de eso. Si no contaba acá la historia interesante, se la ejecutaba. ¿Verdad? Entonces, nos preguntamos, ¿yo qué hubiera hecho? Además, encontramos soluciones, puntos de vista que no habíamos considerado. Eso es lo rico de leer y de escuchar historias. Que nos sacan de nuestro propio mundo, que a veces solo tenemos dos, tres ideas por ahí, pero resulta que la protagonista tiene otra. Tiene una cuarta posibilidad que no habíamos pensado. Y es por eso también que muchos libros o películas o series, todo lo que tengan que ver con historias, no las vemos una vez, dos, tres, cuatro veces. Pregúntense, a ver, de por ahí ya están acordándose de alguna historia que ustedes han visto o leído muchas veces. No es casualidad. No es porque, ay, es que está muy guapo o muy linda la protagonista o la trama está súper interesante. O sea, sí, puede ser que existiera eso. Pero hay algo más. Si lo estás repitiendo, es porque hay algo ahí que necesitas entender. Y lo repites y lo repites. Incluso hay frases de cierta parte de la serie o del libro que uno repite, ¿no? A ver, ¿quiere volver a ver? Y le das, ¿no? Regresar para volver a ver esa escena. O te regresas a esa página. Y es que necesito volver a escucharla. Porque algo sientes que te mueve o que te duele. Y que te duela no está mal, porque si te duele es que ahí hay algo que necesitas resolver. Entonces, por eso repetimos y repetimos cierta historia. Otra cosa que dice Pamuk es que realizamos juicios morales sobre las decisiones y el comportamiento de los protagonistas. A veces nos enojamos. ¡Ay, qué tonta! ¿Por qué hizo esto? ¡Ay, no! ¿Por qué no se da cuenta? ¿Por qué no se da cuenta que ella realmente lo ama? Ya, que la bese, que la bese, ¿no? Estamos ahí, nos enojamos con el protagonista. Y cuando nos hacen los autores de eso que se muere uno de nuestros personajes favoritos, bueno, nos enojamos. Nos enojamos y nos dicen, ¿cómo se le ocurre matarlo? Luego lo reviven en el segundo capítulo, ¿verdad? O en el segundo libro, pues hace trampas, juega con nuestros sentimientos. Ofrece, este es súper importante, ofrece un universo rico en detalles de la vida diaria. Como una enciclopedia o un museo. Porque uno va leyendo y te vas imaginando que estás ahí, que estás en ese lugar. Así que entras, también lo dice a Capamuk, en un estado de ensoñación. Incluso a veces te hablan y tú ni atiendes. Estás absorto viendo la serie, leyendo el libro o escuchando alguna historia, escuchando un podcast. Porque te vas, te vas a otro lugar y empiezas a imaginar que tú estás ahí. Hueles cosas que no estás oliendo acá en la realidad, pero le estás oliendo en la fantasía. Que ahorita vamos a ver la diferencia entre realidad y fantasía. Entramos a otro universo sin necesidad de irnos a ningún lugar. Pero con nuestra mente lo hacemos. Y eso es muy útil para nuestra mente. Salir de este espacio y encontrarnos con nuevos lugares. Entendemos el poder que tenemos para influir en los acontecimientos y que nuestras decisiones personales moldean nuestra vida. Ahí uno se da cuenta de que, ajá, lo que yo hago tiene un impacto. Esta decisión de la protagonista impactó en el resto. Cherezada contaba tan bien, tan bien los cuentos que no solo salvó su vida, sino que además se casó. Se casó con el rey y no nada más de eso, tuvieron hijos. ¿No? Y salvó también la vida de la hermana. Dice, habla de manera radical el tiempo y el espacio. Estamos en otro tiempo y en otro espacio cuando escuchamos una historia o cuando leemos. Para transportarnos hacia vías desconocidas que rompen con la situación personal. Es por eso que hay una gran magia. Cuando uno escucha, había una vez, en un reino lejano. ¡Wow! Esas son palabras claves y mágicas. Cuando uno dice, había una vez, no está diciendo el tiempo. Me transporto a un lugar ya alejado, quién sabe dónde. En algún reino lejano, o sea, no cerquita de donde yo estoy. En algún reino lejano. Ahora, les voy a decir un secreto. Esa también es una trampa. ¿Por qué es una trampa? Había una vez, en un reino lejano, es una pequeña trampita mental. ¿Por qué? Porque si voy a escuchar, si voy a contar un cuento, si yo siento el cuento, si está hablando de algo muy personal, si yo lo escucho tan cerquita y me toca, puede que me bloquee de escuchar el cuento, porque como me tocan fibras muy sensibles, la mente se protege y dice, no, eso no lo voy a escuchar, no lo voy a escuchar, no lo voy a escuchar. Eso no es. Pero si yo digo, había una vez, en un reino lejano, salvación para mí y para todos mis amigos, ¿verdad? No me ocurre a mí nada, no es a mí, no es aquí, es otra princesa, es otra bruja, con otro oro, no con el que vivo, ¿verdad? No, está ya otro, es una pequeña trampa, entonces cuando ustedes vayan a escribir una historia y vaya a ser muy intensa, muy personal, hágan esa trampita, que es una trampita buena, ¿verdad? Porque así yo me alejo, claro, ¿no les ha pasado que a veces vamos al cine, a lo mejor en Navidad real, digamos, nos está pasando algo, pero no lloramos, decimos, no, está bien, todo está bien, no pasa nada, pero vamos al cine y lloramos con la película del cine, lloramos y sabemos, mentalmente sabemos que esta película es ficción, no está ocurriendo en la vida real, pero me sirve de pretexto la historia para yo poder sacar, proyectar lo que siento y entonces lloro, así empiezo a llorar y me descargo. No lloré con lo que me dijo mi mamá, mi papá, el maestro, me aguanté, pero cuando veo la película, porque tengo la justificación que es por la película y me desabogo, ¿sí? Las historias para eso no sirven, los personajes allá afuera no sirven, para que nosotros proyectemos lo que sentimos y es una gran descarga. Esa historia que leemos o que vemos una y otra vez, algo dice de ti y al leerlo repetidas veces estás resolviendo algo, entonces síganlo así. Bien, ya hasta el final, ahora vámonos al inicio. El título es La narración oral, un puente entre la realidad y la fantasía. Ya comenté un poquito que ocurre eso y muchas otras cosas más ocurren en nuestro interior cuando escuchamos o leemos una historia. Ahora, ¿qué es la fantasía? ¿Qué es la realidad? Parecían términos opuestos, pero no lo son tanto. Ahora, ¿por qué la narración sería un puente? ¿Por qué sería un puente? Bien, la fantasía. La fantasía, todos, bueno, tenemos una idea de qué es la fantasía. Y qué es buena, ¿eh? Porque le dicen, ay, es bien fantasioso. Y lo decimos así como, así desdeñando, ¿verdad? No, es cuando te digan, ay, es bien fantasioso. Y gracias. Es algo muy bueno. La fantasía es un guión imaginario que en ese escenario imaginario ponemos nuestros deseos a que se hagan realidad deseos muy buenos o deseos no tan buenos, no importa, son fantasías. Hay un estudio que hicieron que midieron así como las sombras del cerebro, ¿no? Ya que conectan los diodos y entonces, diodos y ya lo dan, no hice, mejor lo intenté. Bueno, pero los chuponcitos, pues, los chuponcitos que ponen, ¿verdad? Bueno, entonces hicieron ahí un estudio de qué áreas del cerebro se sombreaban cuando la persona imaginaba, por ejemplo, yo tengo muchas ganas de un café, quiero un café. Si yo me estuviera tomando ahorita un café, un área, no sé cuál, un área de mi cerebro se va a encender en la realidad. Pero si me ponen a imaginarme con esos chuponcitos y miden ahí el movimiento cerebral, de fantasearme si te dicen, imagínate que te tomas un café, las mismas áreas se van a sombrear. O sea que realidad y fantasía están muy juntas. Si yo me lo fantaseo, ya se está realizando. Es una manera, es lo vivo como si lo estuviera realizando. Entonces no es tan tan separado realidad y fantasía. Pero digamos que fantasía, en términos estrictos, digamos, si queremos medio separarlo de la realidad para poder definirlo, la fantasía sería ese guión imaginario donde realizo mis deseos. La realidad. ¿Qué es la realidad? La realidad, pues, serían las convenciones, ¿no? La realidad es que hoy es martes, que estamos en el auditorio del Mugre, que estamos en la inauguración del habla-palabra, esa es la realidad, digamos. Los símbolos que tenemos todos en común y que acordamos que somos la mayoría los que estamos dentro de esos símbolos, ¿verdad? No estamos en Cancún, quizá en nuestra fantasía sí, ¿verdad? Pero coincidimos en que estamos en Monterrey. Esa es la realidad. Pero la realidad también es tramposa. Hay muchas trampas en la vida, pero buenas trampas, buenas trampas porque es el juego. Cuando digo trampa, no creo que algo malo, son juegos. La realidad hay que jugar. La realidad tiene sus campinas. ¿Por qué? Porque esta realidad, sí, es cierto, todos estábamos aquí en el Mugre, en el auditorio, pero no todos lo estamos viviendo de la misma manera. Algunos, o mejor no quería dormir, o tengo sueño, no dormí mi siesta, a esta vez ya estaría en mi siesta, estaría en mi casa, estaría en el cine, ya hablas en los Oscars, ya no terminaba de ver todas las películas, necesite ir a verlas. La realidad se vive de una manera distinta. Entonces, sería difícil decir la realidad. Sería la realidad, yo creo. Las realidades. Porque un evento que nos pase a cada uno de nosotros, aunque sea el mismo, cuando nos dicen, oye, ¿qué hiciste ayer? Si mañana nos preguntan, ¿no? ¿Qué hiciste ayer? Pues unos van a decir, ah, pues fui a la inauguración y luego escuché unas historias y no sé qué. Otros, ni siquiera van a hablar de este evento, van a decir otras cosas que hicieron. O van a decir, nada. La realidad es distinta, la percibimos distinta, la sentimos distinta. Ok. Una vez que hemos diferenciado, más o menos, realidad-fantasía, ahora vámonos al puente. Para este puente, que hay aquí algunos libros milenarios de siglos y siglos. ¿Cómo empezó la narración? ¿Cómo se hizo este puente? Decíamos, la necesidad de las historias, la necesidad de la palabra, la necesidad de contar lo que nos ocurre. Bueno, el libro más antiguo, que ese no lo tengo, lo tengo en PDF, pero en PDF no vale. Bueno, sí vale, pero no lo voy a leer, no lo voy a leer. Soy una de las fechas, lo voy a leer también a protección. Bueno, es del siglo III, aproximadamente, el Panchatantra. Pancha de cinco, cinco libros. El más antiguo, hablamos aún del siglo III, el Panchatantra. También habrá que ver en qué contexto se hicieron estos libros y para qué. Resulta que el Panchatantra fue un encargo de un rey, porque a sus hijos no les gustaba estudiar. Y ellos iban a ser después los reyes, eso en la India. ¿Cómo les voy a enseñar a estos que no les gusta estudiar y van a ser los reyes? Necesito que los instruyan. Entonces hubo un sabio que dijo, bueno, yo los voy a instruir, pero no les voy a dar una clase. Me aburrido, entonces yo nomás hice una clase dándoles teoría. No, voy a hacer cuentos. Y a través de los cuentos les empezaba a hablar de ciertas ideas políticas, de la moral, de la religión. Y es en ese contexto que surge el Panchatantra. Tenemos también el Decámeron. Este es el Decámeron, de Bocasio, esta es muy linda por las ilustraciones, de Alex Cerveni. Son ilustraciones muy lindas. Este surge por la necesidad de Bocasio de hablar, porque justo estaba la peste negra. Muchos muertos. Murió su padre, su madrastra, muchos amigos. Y él necesitaba hablar de lo que estaba ocurriendo. Que paréntesis, a mí me dio miedo, porque cuando adquirí este libro, justo estaba la pandemia. Y al ir leyendo, sentí una identificación muy terrorífica. Entonces, bueno, él necesitaba hablar de esto. Pero fíjense que no es un libro oscuro, así, desde la muerte. Al contrario. Lo que quiso es celebrar la vida. También sus cuentos eran para celebrar la vida. Tenemos, bueno, también en la Edad Media, los probadores, los juglares, ¿no? Que no corría las noticias como corren ahora. Los juglares daban la noticia, iban a las clases. Los jugadores, poetas, que de una manera, con un verso muy lindo, contaban historias de las batallas que estaban ocurriendo en aquel momento. Tenemos el Pentámeron. Que era como si acá estaban de Cameron, pues acá está el Pentámeron. Y que el Pentámeron, bueno, yo, por favor, les recomiendo que lo lean. Aquí vienen los cuentos originales de algunos clásicos que después toma Perrault. Charles Perrault, Francia, muchos años después. Pero, por ejemplo, en este, el cuento de los cuentos, viene el cuento de Sol, Luna y Talía. Léanlo, por favor, porque ese es el preludio de La Bella Durmiente. Y a lo mejor ustedes ya lo leyeron, ¿verdad? Ojalá todos acá lo leyeron, pero se dan cuenta que nada que ver con la princesita enulcorada de Disney, ¿no? Sabemos que Disney ya le echó, pero de más, azúcar de más a las historias. En Sol y Luna eran los hijos de Talía, ¿sí? Talía era la princesa. Lo tuvieron que dar un corazón que era muy fuerte. Resulta que sí, ese rey se enamora de Talía, tienen dos hijos. Pero resulta que el rey tenía reina, estaba casado. Y cuando se entera, pues no le cayó mucho en gracia, ¿verdad? Dijo, ¿cómo que te vas a casar? ¿No? Ya fue mucho serista, porque él decía, pero ahí la verdad talía, es que voy de casa. Y se iba dos meses. ¿Cómo que te estás yendo de casa tanto y ahora con mucha frecuencia? Pues lo siguió y se dio cuenta que tenía otra familia y no era la princesita Aurora. Bueno, no como en el cuento, Talía. Bueno, pues la mujer los manda a traer y que se hace cada cosa, ¿no? La mujer, de puro coraje, quiere comerse a los niños. Bueno, hasta ahí lo dejo para que lo lean. Está muy interesante y muy siniestro. Luego viene Perrault. Bueno, todas estas historias eran así de tradición oral. Se fueron recopilando de los cuentos que se contaban en las plazas. Viene Charles Perrault en Francia y ya les da el estatuto literario. La diferencia es de cuento popular, cuento literario, pero el cuento popular va pasando de generación en generación, ¿sí? Y se van haciendo cambios. Cuando Perrault ya toma el cuento y lo hace en literatura, es donde empieza ya formalmente la literatura clásica, ¿sí? Perro, también la versión de Perro tampoco es tan bonita como la de Disney. Sí edulcó cosas, pero igual acá no era que tenía otra esposa, sino que era la mamá, la suegra. La suegra de la princesa era la malvada, era obra, y quería comerse también de los niños. Entonces estaba en general. Por eso decimos que, por eso que les platicaba, que los cuentos no empezaron para que fueran de niños, para niños. Los cuentos, las historias, eran para hablar de qué ocurría en ese contexto. En esas historias hablaba de qué ocurría, qué trato se les daba a los niños. Era una denuncia. No era para dormir. Imagínense qué terror un niño en la noche contando y entonces llegó la hora y se comía niños, ¿no? Qué terror, qué horror, ¿verdad? No era, esa no era su función. Era contar cosas que ocurrían en ese contexto. ¿Sí? Los hermanos Grimm, también, ah, bueno, antes de lo del perro. En ese cuento hay una película de Almodóvar que se llama Hablé con ella. Si ya la vieron, véanla, es muy interesante. Toma parte de este cuento original de la bella durmiente. ¿Sí? De que la vean. Ahora sí, con los hermanos Grimm, después ellos amenazan otra recopilación, toman muchos de perro, pero también le hacen modificaciones. Los hermanos Grimm tuvieron también que hacer cambios, ¿no? Porque Hansel y Gretel, en el original, pues son los papás los que se los llevan al bosque para que se pierdan. Yo, no, ¿cómo? Ahí ya empezaba la noción del niño. Eso del niño, si niñas, es nuevo, ¿eh? No crean que siempre hubo infancia. Antes no había infancia. Los niños trabajaban desde muy chiquitos. No había los derechos del niño y todo eso. No, es reciente relativamente. Antes era, ¿por qué tenían muchos hijos? Pues porque eran manos de obra. ¿Vale, puedes trabajar? ¿No? Ahora ya hay comunicación familiar y todo eso, pero antes no. Antes simplemente era fuerza de trabajo. Después, cuando ya se empieza a hacer el concepto de infancia, y leen estos cuentos, dicen, oye, no, Hansel y Gretel, ¿cómo? ¿Cómo los va a mandar la noción del bosque? Que se pierden, entonces le cambia y le pone madrastra. Tampoco es tan bueno, ¿verdad? O sea, tampoco aliviana mucho la situación. Pero a partir de ahí se empieza a hacer este personaje de la madrastra como algo siniestro. Que tampoco están así. Yo conozco madrastras que son súper lindas. Entonces, a ver, pero se va cambiando conforme lo que necesita en tu texto. En Netflix está, creo que todavía está, aunque luego les quiten, pero en Netflix está, como les digo el nombre, se llama Cuentos Lúgubres del Reino de Grimm. Está maravillosa. Cuentos Lúgubres del Reino de Grimm. Y ahí cuenta, digamos, ya más cerquita la historia de como lo pensaron los hermanos Lúgubres, ¿no? En aquella época. Bien. Entonces vemos todo el recorrido que han hecho las historias. El recorrido que han hecho los cuentos. Y nos seguimos preguntando por qué. Por qué necesitamos historias. Por qué tenemos la necesidad de contar y de escuchar. Si ya nos quitamos de la cabeza que los cuentos son para los niños y que los cuentos son para la gente, no podemos decir, este es un cuento infantil. Un buen cuento tiene que ser para todos. Un buen cuento. Así es que ojo cuando ven a buscar cuentos y empiezan con cosas que hablan del niñito, empiezan a hablar del diminutivo, o vienen cosas así de valores. Entonces, ojo con eso, porque ahí ya están moralizando el cuento. Y el cuento tiene que ser para todo. A veces me preguntan, oye, ¿es un cuento que hable de la tolerancia? No sé. Todos los cuentos son de todo, todo son de tolerancia, ¿cierto? No sé. Porque si nos empezamos a segmentar, perdemos la riqueza del cuento. El cuento cuenta historias y que te pegue en lo que te tenga que pegar. ¿Sí? Entonces, ya se me está acabando el tiempo, cinco minutitos, ¿sí? Voy cerrando. Va a haber, haría ahorita un tiempo de preguntas y respuestas, para que cosas que vayan ahí pensando. Ahorita, por favor, lo vamos platicando. ¿Por qué el puente? Porque la narración oral es un puente de ida y venida, el de la realidad y la fantasía. Como nos decía Pamuk, cuando me meto a una historia, pareciera que me voy a otro mundo. Y sí, de cierta manera lo es, me voy a una fantasía. Pero no elijo cualquier libro. Bueno, si agarro este libro, es porque tiene algo que ver con mi realidad. Algo que yo necesito de ese libro. Algo que yo necesito de esa película, de esa historia. Y me meto ahí. Cuando me meto, es como si fuéramos con una canasta. Y vamos agarrando ideas, sensaciones. ¿Cuántas veces no nos ocurre también que leemos o escuchamos el diálogo en una historia? Y dices, así es como yo me sentía aquella vez, que bla, bla, bla. Pone palabras que a veces no reconocemos. No las podemos decir. Pero gracias a la historia, ay, ya sé cómo yo después llego, ¿no? Es que me siento como, ¿no? Ya dices cómo, ¿no? Ya con palabras que hacen un ritmo antes. Me siento desahuciada. Sí, ¿verdad? Ya tengo la palabra. Y qué rico poder tener la palabra. Cuando yo pongo en palabras lo que siento, el alma se descarga. Cuando yo pongo en palabras lo que siento y lo que pienso, logro poner en un concepto mi sentir. Si no pongo en palabras, esa emoción queda girando en mi cuerpo, enloquecida, así, o sea, para un lado y para el otro, y ahí ando que no sé ni qué hacer. Y no sé si dormirme, si estás despierta, si comerme un chocolate, si tomar agua, si tomarme un café, si no sé ni qué hacer. Y miren, muchos ataques de ansiedad, porque ando que no sé dónde poner esto que estoy sintiendo. Ah, pero cuando tengo la palabra, siente, es como si sentara la emoción. Esa emoción que anda recorriendo, no una vez como diga, ya, siéntate. Estás desahuciada, estás deprimida, estás enojada. Ya le pongo una palabra, ah, sí, ya, y se sienta la emoción. Sí, eso es. Y se calma. En la fantasía, recojo esos conceptos, esas imágenes, esos olores. A veces leemos de una cierta flor o de un té, de un café, y te dan las ganas de tomar ese té y después vas y te lo tomas y sientes bien rico. Me traigo cosas de la fantasía a mi realidad que me ayuden a sostener mi día con día. Y dentro de mi realidad también tengo fantasía porque mientras voy viviendo voy imaginando, la fantasía también es diurna, ¿no? Ay, ahorita que llegué a la casa voy a hacer tal cosa y entonces, ¿verdad? Y voy fantaseando gracias a ese mundo interno y que ahí resumo con esto. la realidad sería el mundo externo, la fantasía sería mi mundo interno y cuando yo escucho una historia, leo una historia, me ayuda a entender lo que pasa en mi realidad y lo que pasa en mi fantasía. Me comunica algo. Por eso es un puente maravilloso en el que es importante siempre transitar. cierro con esto. Diría entonces que la narración oral es un acto que busca hacer lazo con la escucha del mundo, un puente entre el mundo interno y externo. Ahí donde realidad y fantasía unen sus fuerzas para sacar la espada en la piedra. Ahí donde puedo ser una bruja, una princesa de mi propio castillo, un sapo que nunca sienta la obligación de convertirse en príncipe, pero ser el sapo más verde del estanque, un gato con botas o sin ellas, un príncipe valiente o una sedicienta que pierde la zapatilla en el salón porque prefiere bailar descalza. Ahí donde puedo ser con todo el poder de mi ser. Muchas gracias. Claro, me facilitario pero continuamos con preguntas y respuestas. Bueno, no sé si preguntas y respuestas. Comentarios, pues, conversatorio. Conversatorio. ¿Algo quieran comentar? ¿Leídan algo de estas historias que platicé? ¿Se sabe también algún otro origen de un cuentillo por ahí en un cuadrado de Disney pero que tiene un pasado tormentoso como la mayoría? ¿Algo quieren comentar por favor? Sí. Tú tienes presente, tú recuerdas, tú reconoces el momento en que encontraste el cuente. ¿Sabes cuándo fue? Con el principito. Con el principito fue mi puente, sí. porque había esos concursos que, ¿se acuerdan? Bueno, todavía hay, no la primaria de que el que dibuje tal cosa va a hacer un premio. Yo sí me he dibujado muy mal, pero me llamó la atención que habían elegido mi dibujo y que era Lenguas del Principito y yo me sentí realizada. ¡Ah, mira, ahí está el principito! Mira, ¿ves? Ahí está. Fíjate que los narradores también les llaman lenguas de brujo porque cuando uno dice algo, una palabra hace que aparezca y mira, ya apareció el principito, ¡qué maravilla! Ajá, le digo, entonces yo ahí fui y era, todos ganaban, no era el mejor dibujo ni nada, realmente era nada más ahí de la editorial que quería que fueras al evento a comprar libros. Y cuando fui a ese lugar, me acuerdo que fue en el ambasador, en un salón del ambasador lleno de libros y olí y dije, este es mi puente, me sentí ahí una cosa de la realidad puede tener una alta dosis de fantasía que te puede llenar la vida y caminar con ella. Gracias por la pregunta, luego te voy a preguntar a ti, luego me vuelvas.